¿Adel Treviño o no? Así es, Yuri, cuidemos todos el agua. Vamos a platicar qué es lo que está sucediendo en estos momentos en territorio nacional. Predominan las altas temperaturas, hay que tomarlo en cuenta. Como podemos ver, baja la probabilidad de precipitaciones en el transcurso de las próximas 48 horas. Algunas lluvias muy aisladitas hacia parte de Oaxaca, Chiapas, algunos puntos de la península de Yucatán. Y hacia el noroeste tenemos al frente frío número 43, que estará favoreciendo fuertes rachas de viento entre 50 y 80 kilómetros por hora. Así que hay que tomarlo en cuenta. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera en el transcurso de los próximos cinco días? En algunos puntos. Para la Ciudad de México, continuamos con ambiente caluroso, máximas de 27 a 29. Las temperaturas mínimas estarán reportando entre 17 y 12 grados. Las condiciones para Zacatecas con cielo despejado jueves y viernes, máximas de 24 grados. Sábado amaneciendo con 3, alcanzando 25. Domingo mínima de 4, alcanzando 24. Y el lunes alcanzando 26 grados, con un cielo parcialmente nublado. Para Puebla, 26 grados el día de hoy. Hoy continúa aumentando 27 para viernes. Sábado con 28, igual para el domingo. El lunes ya esperamos 29, con una temperatura mínima de 12 grados. Y para Tuxla Gutiérrez, 36 para los próximos cinco días. Sí tenemos probabilidad de precipitaciones el día de hoy. Y también el próximo domingo y lunes, con temperaturas mínimas oscilando entre 19 y 23 grados. Y seguimos hablando de la primavera. Diversas culturas han celebrado las fechas que marcan el cambio de estación, mientras que otras han construido monumentos especialmente diseñados para este acontecimiento. Por ejemplo, los mayas que usaban el sol como referente para su agricultura. La pirámide de Chichen Itza, que está en Yucatán, es un calendario que señala los cambios de estación y el paso de los días. Y en la ráfaga de hoy existe una disciplina que estudia estos conocimientos que tenían los pueblos y civilizaciones antiguas sobre el cielo y que dejaron plasmados en monumentos. Se llama arqueoastronomía.